No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Tu mirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Fénix comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. ¡Partiré pronto! ¡Hostia! ¡Lo he conseguido! Pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. No me olvides. Gracias. Oye... El hogar no es un lugar, es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Te llevo de corazón, reina. No te llevo de corazón. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Cassandra! ¡Has vuelto! Debo irme, perdón. ¡Espera! ¿Dónde...? ¡Ahora vuelvo! ¡Te veo donde Aspasia! Te pareces demasiado a mí. ¿Has vuelto a Atenas? O a sus restos. El mundo que conocimos se desmorona. Violencia y ruido, como en un campo de batalla. Quieren la cabeza de Pericles. Como si pudiese controlar esta catástrofe. Nadie está preparado para el fin del mundo. Vení a hablar contigo. Averigüe cosas sobre mi madre. Su nombre de su nave... Cassandra, no es el momento. Pericles se muere. No quiere verme. No deja entrar a Hipócrates. Solo balbucea que quiere ir a su Parthenón. La razón de mi vuelta a Atenas era hablar contigo de mi Rina. Tu madre verá el día de mañana. Mi amor no verá otra puesta de sol. Pasasteis juntos muchos ocasos. Yo muchas noches en soledad. Pericles necesita tratamiento, pero no quiere dejarme entrar. Él te respeta. ¿Podrías ir tú? Podría probar. Si lo logras, buscaré un momento para hablar de tu madre. Ahora te necesita. Vale la pena. Es vergonzoso que alguien tan fuerte me vea así. Estás tan lozano como siempre. Dile eso a Aspasia. Así no se preocupará tanto. Traje fármacos. Ah, sí. Suele ser Febe la que me los trae. Me mantienen vivo. Cosa que no puedo decir de mi ciudad. Es una sombra de lo que fue. Ahora pertenecerá a Cleón. Tendrá que sacarla de este terrible estado. Quisiera verla con mis ojos. Ven al balcón. Todo ha cambiado. Ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara. Si te viese Hipócrates, te recuperarías antes. Es mi hora. La plaga no discrimina. He fallado a Atenas. Al pueblo. A Aspasia. No es cierto. Gracias. Pero he perdido. Aspasia necesita protección. Y Atenas. Creía haber dado mucho a Atenea. Pero parece que no. Debería estar en las calles. Te arrollarían. Hay revueltas. Y Cleón no hace nada para aplacarlas. Gracias a los dioses no me verá así. Lo único que puedo agradecer. Me han traicionado. No es culpa de los dioses. Es el mundo. Está cabeza abajo. El sino de Atenas es caer. Solo nos queda esperar. Vuelve dentro. Debes descansar. Tendría que estar en el Partenón. Mi mayor legado a Atenas. Atenea nos bendeciría. Pero Aspasia... Aspasia tiene razón. Casi siempre. Pero esta vez no. Sí. Entraré. Gracias, Cassandra. Dile a Aspasia que fui bueno. Y tomé mis medicinas. Lo haré. Pericles me dejó entrar. Se medicó sin rechistar. Gracias. ¿Ocurre algo? Cebe debería haber vuelto. La vi entre la muchedumbre. ¿La enviaste a algún lado? La envié con Anastasio para contratar un barco. Cuando Pericles recupere fuerzas, nos iremos de Atenas. Sin falta. Pero no ha vuelto. Seguro que está bien. Aspasia, la plaga. Viste las calles. Es una niña. Dale el crédito que merece. Es más luchadora que yo a su edad. Le dije a Pericles que el culto está en Atenas. Es muy peligroso. ¿El culto? Lo creía cosa de la fiebre. Iré a buscarla. ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón de Pericles. Jairo. Por los dioses. ¿Qué ha pasado? ¿Qué salvajada? Quieren mandar un mensaje. Deimos está ejecutando su amenaza. Suerte que Febe no estaba aquí. Espero que esté bien. ¡Febe no! ¡Fe! ¡Alto! ¡Febe! ¡Fe! ¡Fo! ¡Sopadro! 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 ¡Ela! ¡No joras! ¡Ela! ¡Ela! Tierra... Madre de todo... Yo te saludo... No, no. ¡Suscríbete! Aspasia fue al Partenón en busca de Pericles. Estará allí. Creo que iremos con ella. Muy bien, amigo. Muy bien. Estoy aquí, Cassandra. ¡Corre! Pericles puede estar dentro. ¿Pero qué te pasa? ¡Suscríbete! ¿Estás aquí? ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí, estará rezando. Se negó a quedarse a salvo en la villa. Las cosas son aún peor en el agora. ¡La locura! Habla luego y obra ahora. ¡Pericles! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aparta de mi camino! ¡Ah! 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 ¡Está perdido! Fue un gran hombre. Quizá mejor de lo que pensamos. Hay que sacarla de Atenas. En mi barco. Hay que irse. Que no haya muerto en vano. Nunca. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias. Qué fuerte, qué fuerte. No separeis, por si acaso. Todo despejado. Vámonos. Nos vamos a quedar, Cassandra. ¿Eh? ¿Por qué? Tengo trabajo aquí. No puedo dejar a los atenienses así. Puedes proteger a Aspasia sin nosotros. Déjanos a Atenas. Han tomado la ciudad. Esta ya no es la Atenas que conocíais. Por eso debo quedarme. Para empezar de cero. ¿Seguro? Viví como un ateniense y pienso morir como un ateniense. Haced algo por mí, entonces. Por supuesto. Buscad a Pepe y enterradla como merece. Todo cuanto merece y más. Gracias. Hay que partir, Cassandra. Espero volver a veros a los dos. Vivos. Gracias. 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 ¿Cuánto más lejos de Atenas más tranquilo está todo? Como si hubiese paz. Pero no la hay. Lo siento, Aspasia. Por Pericles. Y Atenas. No tienes por qué disculparte. Por nada. Hice lo que pude para proteger a todos Nadie cree que no, Cassandra Pero el culto de Cosmos tenía un plan que no supimos ver Y atacó en el momento adecuado Les oiré pedir clemencia a todos antes de matarlos Llegará el día Ahora miremos al futuro ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases Sí, claro Por cierto, si os ha gustado el video de Assassin's Creed Va a haber más y nada, aquí también este gran juego Que por fin me está contando la vida y nada Que mañana voy a currar Pues coronavirus no me va a detener A ver que va a decir mi jefe mañana Y nada, que os guste el video Likeis, apoyo, 30 likeis, ¿vale? Así que nada, este nene se va a dormir Y tenerla Tenéis mi libro aquí abajo Y los canales de mis colegas Así que, lo cachero Quiero tu like y tu comentario Adiós